Como sabemos, el planeta más deseado para ser un lugar habitable es Marte, pero eso no quiere decir que haya otras opciones aparte de él. Venus es un planeta conocido por su terrible efecto invernadero, ganando su popularidad como un planeta infernal dentro del sistema solar. ¿Pero cómo se podría terraformar a Venus? Todas sus probabilidades de que sea apto para la vida son incluso mucho menores que las de Marte. Para empezar, hay tres factores importantes para hacer posible su terraformación, las cuales se detallan a continuación. La primera condición es reducir su temperatura superficial a unos 464 grados Celsius. La segunda es transformar o eliminar la mayor parte de su atmósfera. Y la tercera es añadir o extraer oxígeno para el planeta. Una de las tantas propuestas para su terraformación, es la de reducir la radiación solar que Venus recibe para poder mantener las condiciones óptimas de habitabilidad. Para poder cumplir con esto, se tendrían que usar pantallas tanto en el espacio, como en la atmósfera del planeta. Si se llegaran a usar desde el espacio, podrían ser capaces de reducir la insolación de la cual sufre Venus, causando el enfriamiento de la superficie del planeta, que a su vez permitiría al medio ambiente del planeta tener las condiciones de ser habitado. Incluso, las pantallas serían eficaces para bloquear los vientos solares que afectan a Venus, eliminando su exposición a la radiación. No obstante, la construcción de estos artefactos es algo que sería imposible en la actualidad o en un futuro reciente. Del sistema de pantallas, la primera que estaría ubicada al frente de Venus, tendría que tener el cuádruple de su diámetro, como para poder cumplir con los objetivos. En dado caso de que se hiciera dicha hazaña, todavía estaría el inconveniente de poder calibrar la pantalla entre Venus y el Sol. Este tipo de propuesta de poner pantallas en el espacio para Venus es una idea primitiva en el día de hoy. Otra propuesta, es la de usar reflectores en la atmósfera o en la superficie para poder enfriar al planeta. Uno de los métodos sería poner globos reflectantes en la atmósfera, capaces de crear sombras, siendo que su eficacia sea proporcional a la cantidad de globos. Geofreilandis ha propuesto que un efecto similar se puede alcanzar con ciudades flotantes que puedan llegar a formar un escudo reflector. Al mismo tiempo que se alcanzan las condiciones óptimas para la vida, siendo que los propios materiales de construcción podrían incluso extraerse de la misma atmósfera de Venus, haciendo que el dióxido de carbono disminuya y el oxígeno aumente en el proceso. Por otra parte, se ha planteado también optar por eliminar la atmósfera de Venus, colocando algas que pudieran absorber todo el dióxido de carbono, para poder liberar el oxígeno en el proceso. Aunque esto sería muy problemático, ya que la densidad de Venus es demasiado alta y no permitiría que las algas pudieran desarrollarse en dichas condiciones. Además de que el hidrógeno sería esencial para que este método funcione, ya que la producción de moléculas orgánicas a partir de dióxido de carbono requieren de este elemento químico. Pero eso no significa que no se pueda introducir hidrógeno a Venus, para que este pueda reaccionar en conjunto con el dióxido de carbono y puedan generar carbono elemental y agua. Se necesitarían grandes cantidades de hidrógeno, así como hierro en aerosol para que la reacción funcione. El hidrógeno podría obtenerse mediante la colisión de un cuerpo grande que lo posea, algunas lunas de Júpiter por ejemplo, mientras que el hierro se puede extraer de Mercurio, algunos asteroides e incluso de la misma luna. Cabe destacar que la superficie de Venus es plana en su mayoría, por lo que un 10% del volumen del agua de la Tierra, sería suficiente para poder cubrir al 80% del planeta. La mayoría de los métodos para poder eliminar la atmósfera venusiana sería muy complejo. La velocidad de escape es demasiado alta, por lo que optar por el choque de un asteroide con el planeta sería algo riesgoso, ya que no se necesitaría uno, sino varios para que sea eficaz. Además, los gases que se llegaran a dispersar por el espacio quedarían orbitando alrededor del planeta, para luego volver a caer en su punto de partida. En el ámbito de ficción, David Nordley propuso construir catapultas electromagnéticas para la reducción de la densidad atmosférica. Este método podría ser capaz de incluso reducir los días venusianos de 116,75 días, a 30 días terrestres, cosa que ayudaría a la adaptación de poder vivir en Venus de forma más fácil. Como se puede observar, el terraformar a Venus es una propuesta interesante pese a que sea un proceso muy difícil, incluso más que el de Marte en mi opinión. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál crees que sea el método más eficaz para poder terraformar a Venus? Puedes dejar tus opiniones en los comentarios. Si el video fue de tu agrado, dale me gusta y compártelo. Si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas. Nos volveremos a ver en un nuevo video, hasta pronto. ¡Gracias!